Y voy a leer Huevos Verdes con Jamón por Dr. Seuss. Yo soy Juan. Yo soy Juan. Yo soy Juan Ramón. Ese Juan Ramón, ese Juan Ramón, no me gusta nada, ese Juan Ramón. ¿Te gustan los huevos verdes con jamón? No, no me gustan nada, Juan Ramón. No, no me gustan nada los huevos verdes con jamón. ¿Te gustarían aquí o los quieres allá? No, no me gustarían, no los quiero aquí ni allá. No, no me gustarían aquí, allá o más allá. Pues no me gustan nada los huevos verdes con jamón. No, no me gustan nada, Juan Ramón. ¿Te gustarían en un caserón? ¿Te gustarían con un ratón? No, no me gustarían en un caserón. No, no me gustarían con un ratón. No, no me gustarían aquí, allá o más allá. Pues no me gustan nada los huevos verdes con jamón. No, no me gustan nada, Juan Ramón. ¿Los comerías en un cajón con un zorro en un rincón? No, no los quiero en un cajón con un zorro en un rincón, tampoco en un caserón y menos con un ratón. No los como aquí, ni allá, aquí, allá o más allá. No como huevos verdes con jamón, pues no me gusta nada Juan Ramón. ¿Podrías los querías en un coche? Cómelos que se enfrían esta noche. No los comería ni quería en un coche. ¿Te gustarán más en un árbol? Quizás. ¿Te gustarán más? Ya verás. Déjame ya. No los quiero en un árbol. Basta ya. No los quiero en un coche, ni de noche. No los quiero en un cajón con un zorro en un rincón, tampoco en un caserón y menos con un ratón. No los como aquí, ni allá, aquí, allá o más allá. No como huevos verdes con jamón, pues no me gusta nada Juan Ramón. Un tren, un tren, un tren. ¿Puedes, quieres, en un tren? Déjame ya. No los quiero en un tren. Basta ya. Ni en un árbol, ni en un coche, ni de noche. No los quiero en un cajón con un zorro en un rincón. No como con un ratón, tampoco en un caserón. No los como aquí, ni allá, aquí, allá o más allá. No como huevos verdes con jamón, pues no me gusta nada Juan Ramón. Dime, ¿en un túnel, aquí en el túnel, podrías, querías en el túnel? No podría, ni quería en el túnel. ¿Podrías, querías, en la tormenta? No los quiero en la tormenta, no me tientan. Ni en el túnel, ni en el tren, me sientan bien. Ni en un árbol, ni en un coche, no me gustan ni de noche. Ni en un cajón o en un caserón, con un zorro o un ratón. No los como aquí, ni allá. No me gustan, Juan Ramón. ¿No te gustan los huevos verdes con jamón? No, no me gustan nada, Juan Ramón. ¿Podrías comernos con una cabra? No podría, palabra, comernos con una cabra. ¿Podrías, querías, en un barco? No los como en un barco, ni navegando en un charco. Con la cabra y en el túnel, no los como. En la tormenta o en el tren, ni por asombro. Ni en un árbol, ni en un coche, ni de noche. No los quiero en un cajón, con un zorro en un rincón. Tampoco en un caserón, y menos con un ratón. Basta ya, no los como aquí, ni allá, aquí, allá, o más allá. No, no me gustan. En ninguna ocasión, los huevos verdes con jamón. No, no me gustan nada, Juan Ramón. No te gustan, qué ridiculez. Pruébalos una vez, y te gustarán, tal vez. Ya me lo dirás después, si los pruebas una vez. Juan, si me dejas en paz, los probaré. Ya verás. Aquí los va a probar. ¡Vaya! También con un ratón. Comeré aquí, allá, aquí, allá, o más allá. Huevos verdes con jamón. Me gustan mucho, mucho los huevos verdes con jamón. Gracias, gracias. Juan Ramón. Este es el fin.